Mis queridos OJITIS No es frustrarlos para que sepan manejar la frustración Pero es empujar los límites propios Y para los que acepten el de ustedes los demás Hoy es un día especial Tengo ganas de ser productivo, hacer cosas No quedarme ya aplastado Seguir adelante con esta labor Buscamos la realización La plenitud Con bases estoicas Para seguir avanzando en nuestras vidas Una buena vida Una vida buena Sí, plenitud Además Veracruz es hermoso Como tú Como yo Como todos nosotros En un caso hipotético de que Si la encuentran ahí porque yo fui descuidado Y se me olvidó Y me hacen el favor porque es lo que van a hacer Van a ver que es lo que sucedió Este, me aparece pues que chido Si alguien la tomó Pueden ir Decir mañana Oye me encontré esta cartera hoy en la mañana que viene aquí Y darle ahí en atención al cliente Y ya ellos tienen mis datos, mi contacto Y ya no pasa nada Solo pueden hacerlo así Si es que Si en dado caso que la persona que si es que es un caso hipotético La tomó O algo Solo así Puede ser una alternativa Pero la neta es que Que estrés ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?